La primera del día aquí en Belton Es una bonita pieza Estas posiblemente Y aquí hay otra que no terminaron Algunas que las usaban No para matar Pero esta posiblemente Las usaban para los conejos Los atolondraban Y después los engordaban De acuerdo a lo que he escuchado por ahí Y luego pues los cocinaban Y aquí hay un pedacito De flecha chica que no terminaron Para esta por regular son para matar conejos O tal vez pájaros Pero no la terminaron Vamos a ver que más encontramos por aquí ¿Quieres que tome una foto ahí? Nada Está alto de aquí Está bien alto Vamos a ver Vamos a ver